¿Dónde estarán? Mis ilusiones en el que un día dejé en tu corazón Por quererme, tanto fue mi error haberte lastimado Fue tan hermoso que si el tiempo estuviera a mi favor Fue tan hermoso que María una y mil veces más Amor Perdón si te hice llorar Querida, fui un cobarde a no respetar tu amor En mis sueños siento que estás a mi lado Fue tan hermoso que si el tiempo estuviera a mi favor Fue tan hermoso que María una y mil veces más Todavía recuerdo la primera vez que nos vimos Tus labios temblaba, tus manos tan frías Junto a las mías te calentaba Fue tan hermoso que si el tiempo estuviera a mi favor Fue tan hermoso que si el tiempo estuviera a mi favor Fue tan hermoso que María una y mil veces más ¿Dónde estarán mis ilusiones en el que un día dejé en tu corazón?